Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el auditorio del Instituto de Cardiología de Corrientes en oportunidad de la conferencia sobre educación emocional dictada por el licenciado en psicología Lucas Malaisi organizada por el Instituto Superior Nuevo Siglo. El objetivo de la misma fue ofrecer a los participantes herramientas para promover el cambio educacional desde adentro a través del aprendizaje y desarrollo de las actividades emocionales destinadas fundamentalmente a padres, docentes y estudiantes de profesorados como así también a todos los involucrados en la temática educativa. Es dable consignar que el evento contó con el auspicio de la Dirección General de Enseñanza Privada. El disertante Lucas Malaisi es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y cuenta con un vasto currículum entre los que se destacan importantes posgrados, publicaciones de renombre en diarios y revistas especializadas, además de ser el autor del proyecto de ley de educación emocional presentado en varias provincias y también en la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!